El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Paso a Paso, aquí estamos, construyendo desde el amor, como lo hacemos todos los días. Felices de encontrarnos nuevamente con ustedes en esta temporada de Feria de Flores, muy florecidos. Las flores son también para quienes se conectan todos los días con nosotros en este Paso a Paso, buscando seguir tejiendo hogares, construyéndonos como personas, como padres, como cuidadores, para hacer de nuestras familias y de nuestros hijos lo mejor posible, siempre desde el amor. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, buenas tardes, lo veo muy tropical. Ah, florecido. Se puso la silleta. No, se puso la silleta, me fui por una camisa de flor y no me tocó irnos el rastrojo ya, vea. Ah, lo que quedó, se acabaron las flores en esta ciudad, todo el mundo las está usando para fines netamente fiesteros, porque estamos en la fiesta de las flores y de eso se vale disfrutar, pasar rico sin hacerle daño al otro, disfrutar de los eventos de manera tranquila. Hay para todos los gustos, para todas las edades, hay una programación infinita de eventos gratuitos o más bien que gratuitos con entrada libre. La gente dirá, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre gratis y entrada libre es que cuando es gratis, pues es gratis, pero cuando es con entrada libre, eso significa que nosotros pagamos ya el evento con nuestros impuestos y que por ende tenemos derecho a estar ahí. Sí, cuando es gratis, tiene un patrocinador que paga por quienes entran, pero cuando se dice entrada libre es que nosotros con nuestros aportes estamos financiando ese evento como pasa en la feria de las flores. Por ejemplo, que todos los eventos que se hacen son financiados con los recursos que aportamos los ciudadanos, el pago de nuestros impuestos y por eso tenemos derecho a disfrutar de ellos con entrada libre. Ahí le dejo el dato. Así es. Entonces, para los que dicen que la feria se privatizó, claro, habrá unos eventos gratis que tienen un patrocinador y por ello entran sin pagar, pero habrá otros en los que hay que pagar porque la empresa privada aprovecha el festín y la gran afluencia de gente y el ambiente que hay en la ciudad para realizar eventos privados. Obviamente eso también activa la economía de la ciudad, con lo cual la alcaldía no tiene nada en contra, por el contrario, facilita, provee los recursos, los permisos para que toda la fiesta se extienda. Hay una programación gratis, otra con entrada libre y otra pagando. Aquí cabe todo. Nosotros somos los que no nos podemos privar de ir a tantos eventos, de tantas cosas que se pueden disfrutar en familia. Usted estuvo anoche en Parque Cultural. Yo estuve en Parque Cultural Nocturno en la noche de Sonido Lero. Lo supo que muy bonito, un homenaje hermosísimo a Serrat. Muy bonito el homenaje a Serrat, cantaron Pala, Mónica Zuluaga, Lejo García, estuvo también Mayito Rivera, uno de los cantantes más importantes de Cuba, de la orquesta Los Bambán, pero sobre todo Moni. Y más allá del espectáculo que es muy bonito, alegra mucho ver un escenario como el de Plaza Gardel, lleno de familias completas, disfrutando de estos eventos, que además, como muchos otros que hay en la ciudad, quería hacer énfasis en el de Zona Que Suena, que está por venir también, que está más dirigido a los niños. Que será en el Parque Norte, con entrada libre, valga aquí la aclaración, pagarán por las atracciones del parque, que eso sí tiene un costo, pero la programación que está, o sea, el ingreso al parque y disfrutar de la programación de la feria, que hace parte del evento Zona Que Suena para los niños, es con entrada libre, para que vayan y disfruten. Bien, concentrándonos de una vez en paso a paso, quiero hablar antes del programa de hoy, del programa de ayer, en el que hablamos de vínculo y aprendizaje. Muchos comentarios, un tema muy sensible, un tema muy bonito, que valdría la pena tal vez seguir profundizando en él, con estas expertas que además tenemos en Medellín permanentemente. Una de ellas, Anabel, que hará parte de la nómina de lujo del décimo encuentro de educación infantil, que este año se va a centrar en la educación desde la teoría del apego, y habrá tres grandes exponentes. El primero de ellos se llama Lucas Raspal, que es médico-psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo, esto si no lo sé leer, pos-racionalista. Bueno, habrá que ir a conocer a Lucas, he tenido muy buenas... Argentino, ¿cierto? Sí, señor, he tenido como muy buenos comentarios al respecto de él, muy buenas opiniones. Va a estar Álvaro Pallamares, a quien también tendremos en el programa el 3 de septiembre, imperdible, ya nos acompañó. Pero este hombre ha venido trabajando por la infancia de manera muy fuerte, promoviendo ese cambio de imaginario y de ideales que tenemos de la crianza hacia la crianza respetuosa, pero yo creo que encontrando un límite entre lo que los papás necesitan para poder ser respetuosos con esos hijos que lo necesitan aún más. Y estará Anabel Hernández, que estuvo ayer con nosotros, por quien han preguntado mucho, me han pedido su contacto, ella tiene una página en Instagram. Para que la busquen, Anabel Hernández, creo que es Anabel-Hernández19, si no me equivoco. Pero a lo que voy con todo esto es porque nos han preguntado mucho por el evento del que se habló aquí, que será el próximo 31 de agosto. Bueno, como han preguntado tanto, entonces les conseguí una entrada. No es, digamos, algo extremadamente barato, que cualquier persona pueda costear. Creo que, depende de los afiliados a la IAN, que ayer hablamos que es, y a los no afiliados, creo que es un promedio entre 160 y 180 mil pesos, pero tenemos una entrada. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, para que nos envíen, dice Leo, propuesta de Leo, a quien le doy los créditos al correo, paso a paso, arroba telemedellín.tv, fotografías, con esto hablamos de los mamarazis, o videos, en los que ustedes estén, ustedes con sus hijos, en un momento de vínculo, ya sea de vínculo o de aprendizaje. Sí, pues, o las dos cosas, que pueden darse, como vimos, o deberían darse de manera simultánea. Entonces, esas fotografías bonitas, de los abrazos, de las despertadas. Que puede ser cualquier momento, Moni, cuando estamos en piscina con ellos, cuando estamos caminando, cuando estamos en la sala de la casa. Cuando están comiendo, es aprender a comer, es aprender a caminar, es aprender a saludar, es aprender a decir gracias, todo es aprendizaje. Entonces, está fácil, no se dejen confundir, y envíenos las fotografías. Hoy, ahora sí, ya lo estaremos promoviendo a lo largo de estos días, porque el evento es el 31 de agosto, así que tendremos tiempito para que participen y puedan asistir. Un evento imperdible con unos expertos de lujo, de verdad, a quienes nos gusta esto de la crianza, de lujo, imperdibles. Ahora sí, concentrémonos en el programa de hoy, Leo. Hemos hablado muchas veces de la discapacidad de los niños, con discapacidad hemos tenido aquí unas historias absolutamente inspiradoras, empoderadoras, y pues hoy no va a ser la excepción, aunque hoy vamos a hablar de otra alternativa para aquellos padres que les ha tocado convivir y aprender a vivir con niños con discapacidad. No solo, desde luego, favorece a las familias, sino sobre todo a los niños. Tiene que ver con esas terapias que se hacen en el agua para estos niños con discapacidad, que es otra de esas herramientas que puede funcionar aquellas familias que nos ven y que puedan tener algún niño con discapacidad en sus casas. La estimulación acuática para niños con discapacidad, la piscina, el agua, para todos es una alegría, pero mucho mejor conocer los beneficios cuando tienen ese fin terapéutico. ¿Cómo los podemos aprovechar si tenemos un niño con discapacidad en nuestra casa, en nuestra familia, en el vecindario, que de pronto no conozca de esta alternativa, pues lo vamos a aprender hoy en Paso a Paso? ¿Cuáles son los beneficios para qué tipo de discapacidad está como más orientado? ¿Cuáles son esas discapacidades más frecuentes que hacen uso de esta estimulación acuática? ¿Y cuáles son los logros más sobresalientes que encuentran los niños con discapacidad? Pues como ese será nuestro tema de hoy, de una vez conectemos con este video que nos pone a pensar mucho, sobre todo a aquellas familias y aquellas personas que no tenemos cerca la discapacidad. ¡Qué bonito, hermoso video, muy inspirado! Me gustó mucho, Moni, la frase del principio, si tuviéramos, sin lugar de obstáculos, tuviéramos más facilitadores, pues sería mucho más fácil. Es obvio, pero es que a veces somos entorpecedores. No, lo decían ellos también, sus testimonios, el video estaba un poco largo hoy, pero yo creo que ha meritado, uno se engancha de principio a fin, está muy bien hecho, está muy bien estructurado y el mensaje creo que es muy claro. Decían ellos, no basta con que las ciudades estén adaptadas si la gente no lo está. Y uno muchas veces, por eso decía yo que el mensaje es más para los que estamos tal vez distanciados un poco de la discapacidad, aunque siempre nos toca, porque hacemos parte de una misma sociedad, no sabemos cómo reaccionar, cómo actuar. Lo decían y ellos son conscientes. Y siempre nos exageramos. No es de mala fe, pero siempre nos exageramos, porque queremos hacer de más y se nos olvida que ellos simplemente hacen las cosas de manera diferente y que no basta o basta mejor con que los tratemos normalmente como trataríamos a una persona sin discapacidad. Eso es para ellos una muestra real de inclusión. Así que bienvenidos a este programa en donde además de hablar del tema de la discapacidad en aquellas familias donde hay niños, con alguna de ellas hablaremos de otro tipo de ayuda posible para estos casos. Aquí está nuestra vida real. Saludamos en nuestra vida real a Giselle Olier Martínez, que viene con María José Olier, de 7 años. Giselle, además de mamá de María José, pues es una mujer emprendedora que viene a contarnos su historia. Bienvenida, Giselle, María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me encanta la sonrisa de María José. María José está feliz de que llegue a un chiquito. Bienvenida, ¿cómo vas a vos? Gracias por venir. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Me gusta más todavía lograrme contagiar de tu alegría, porque cuando le pregunté que si estaba contenta de venir a este programa, su sonrisa no le cabía. Y eso es más que suficiente. Muy expresiva. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. ¿Cómo van? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo empezó? ¿Cómo arrancó? Bueno, esta historia empezó hace 8 años. Muy dura, porque sinceramente no me veía en el rol de mamá. Pero llegó María José. O sea, empezamos por ahí. Sí. No la estábamos planeando, no la planeamos, no la esperamos. Nada. Y llegó María José. Una gran bendición. Porque a pesar de las circunstancias, aquí vamos, ya 7 años. ¿Un embarazo normal? Un embarazo normal. Lo que le pasó a Majo fue en el momento del parto. Un parto complicado. Y aquí vamos. ¿Qué fue hipoxia? Una hipoxia. Sí, señora. María José está diagnosticada con parálisis grado 3. El que científicamente, pues porque está demostrado, debería estar postrada. Pero tiene una mamá muy intensa. Luchona, luchona, canzona, que gracias a Dios a todo, la dedicación y el esfuerzo, aquí estamos. Y la meta desde aquí a diciembre, vamos a caminar. No, pero es una mamá fuerte, empoderada. Hay que cambiar esas palabras y ser lo que es todo lo contrario. Una mamá guerrera. Una mamá que sabe lo que quiere. Una mamá hermosa. No, vas a caminar. Cuando camines y haces esos primeros pasos, nos envían el video para sacarte en mamarasi. ¿Sí? Por favor, vamos a estar súper pendientes. Te queremos ver caminar. Ánimo. Yo sé que lo vas a lograr. Todos sabemos. Y con esa mamá, vas. Quiero devolverme a esa época difícil. ¿Cómo se dio el paso del por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si pudo haber sido algo normal al aceptar y ponerse la camisa de esa mamá intensa, luchadora, que dijo, nada, esto es lo que hay y la voy a sacar adelante? Al principio me dio mucho miedo, pero cuento con mi familia y mi papá desde el principio me dijo, no, vamos a salir adelante. Lo primordial que no fue dejar la carrera. Fue muy duro porque yo si era, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, normalmente uno siempre se hace, ¿por qué a mí? Hasta que yo estuve con psicólogo, porque yo tuve a María José 22 años, estaba en la universidad y fue como, me cayó así como el baldao de agua. Y ella fue una de las que me dijo, no es por qué a ti, sino piensa el por qué o para qué está María José en tu vida. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya encontraste el para qué? Sí. ¿A qué vino? Vino a cambiar mi familia, a unir mi familia, a cambiar la forma de pensar, pues, mía. Porque yo creo que las personas hasta que no tenemos en el ambiente familiar a alguien con una condición, uno no sabe ni se pone con los zapatos de las otras personas. Porque es muy fácil uno salir y uno decir, ay, tiene un niño enfermo, ay, pero hasta que uno no vive la, pues, como la situación, uno no sabe la experiencia, uno no sabe. Estoy, mejor dicho, mejor dicho, majo, me cambió rotundamente y ahora aquí vamos, todo un proceso de risa. Pero se dice, no, hasta que has sacado lo mejor de ti, me imagino que has sacado igual lo mismo, lo mejor de tu familia. Sí. Como círculo de apoyo para ustedes. Sí. Y me inspiré también en, pues, en un, ¿cómo te digo? En, pues, tenía muchas como las ideas de montar algo en honor a ella y ya estamos en ese proceso. ¿Qué estás emprendiendo? En estos momentos estoy con anchetas y decoración. Yo había hecho cursos y ahora, pues, estoy como... ¿De regalos y eso para sorprenderte? Sí, ya tenemos nuestra marca y todo. ¿Pero y cómo te encontramos? ¿Dónde? En Instagram estamos como arroba dulce majos medellín. Arroba dulce majos medellín. Sí, estamos empezando. Nuestro loco es majos sueños con amor. Inspirada. Inspirada totalmente. Los colores, todo lo escogió ella. ¿Majo? ¿En serio? Porque yo todo lo hago participación. Majo estudia. No, Majo... Este es Majo con siete años y ya es empresaria. Espera, emocionada ahí. ¿Cómo es un día de Majo? Ya tiene trabajando la mamá para... Un día de Majos. Majo estudia tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Entra a las siete y media y sale a las once y media. Llegamos a la casa, la organizo, le doy comida y ya salimos toda la tarde en función de terapias. ¿Estudia dónde? Nosotras vivimos en Bello. El colegio se llama Tomás Cadavín. Pues tiene dos sedes, la de inclusión, que es un programa que se llama NE, en Niños Pesos en Condición. Y ya la sede de educación regular. Qué bonito. Majo, ¿te gusta estudiar? ¿Tienes muchos amigos? Me decías que en las tardes estás en función de terapias. Cuando esa mamá decidió volverse así a intensa, ¿qué proceso han hecho? Ya nos vas a contar en qué están, a dónde van, qué es lo que más desde tu punto de vista sientes que le ha funcionado a ella para lograr su desarrollo hasta donde podemos verlo. Desde el punto de vista científico, ya nos dijiste, debería estar en una cama sin moverse, sin expresar nada. Es una niña sonriente que contesta a su manera, pero que se hace entender. ¿Qué ha pasado en todo este camino para llegar hasta donde estás? O está, no. Ha pasado bastante. Llantos, dolor. Frustración, impotencia, todos esos sentimientos. Bastante, porque en lo personal mío es muy difícil, como yo soy de las que yo a veces me levantaba y yo, porque mi hija no camina, porque Majo no me hace, pues como los niños regular, normal. Pero, o uno, o yo era, me levantaba súper triste, súper cansada, adolorida, con problemas X, Y, porque en todo, pues problemas no faltan. Y yo, María José se levanta y lo primero que ella le da a uno es esa sonrisa y yo, no. Aquí vamos otra vez, aquí vamos, aquí vamos. Y me considero que soy una mamá muy, muy alegre en el sentido, ya con María José, en todos lados estoy, en los lados, donde yo pueda participar con ella, ahí estamos. Y en términos de terapia, ¿por dónde empezó el camino? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Bueno, nosotras empezamos, nosotras empezamos terapias desde los cuatro meses, pues con la EPS, si nos tenían, pues con el timbo, el tambo, luego estuvimos muy nómadas. ¿El diagnóstico lo hicieron en qué momento? En el momento de nacer, en el momento de nacer, le hicieron el diagnóstico a María José, pero mi hija no es un diagnóstico, es para mí. Tiene una condición que es parálisis, pero la parálisis no limita a María José para nada, porque María José, yo la tengo, es más, hace un mes tuve cita con la pediatría y la doctora me dijo, tú tienes a María José sobre estimulada. Y yo le dije, eso es bueno, eso es malo. Eso es bueno, eso es malo. Y ella me dijo ambas cosas y yo, doctora, como así, me dijo, malo porque estás estresando a la niña, la puedes estresar. Y bueno, porque el avance se ve, está como si ha visto. Y yo, doctora, entonces yo voy a ser mamá sobre estimulada porque para mí una de las metas y quiero pues como que todas las familias estén pues consciente que la parálisis pues es una condición. Pero yo digo que el amor y la dedicación que nosotros como padres le demos a nuestros hijos es lo que nos va a llevar al avance de, pues en mi caso de María José. ¿Qué han hecho para lograr esto? De todo, en mi casa mis hermanos la sobre estimulan, mi sobrino también. Yo digo, para mí lo esencial es el amor y la compañía. Porque no es lo mismo tú tener un niño y que te lo cuide otra persona, a que el niño sienta el amor de la otra persona, pero no siente el de su mamá o el de su papá. Han hecho terapias de toda clase, me imagino. De lenguaje, terapia ocupacional, terapia cognitiva, terapia física, ahorita estamos en hidroterapia, de todo. ¿Cómo ha sido la experiencia con la hidroterapia? Espectacular. No la cambio. Vamos a hacer una pausita aquí. Si podemos ver a Majo con su cara de felicidad bajo el agua. Miren esto. Esa es Majo. ¿Te gusta ir a las clases de piscina? ¿Le encanta el agua? Ella sabe que vamos los martes y los jueves y eso es agua, 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 agua. A nosotras, mejor dicho, llora cuando ya es hora de salir del agua. Hoy tienes clase. Sí, hoy vas para allá, para el agua. Majo, ¿cuándo nos invitas? A cuando quieran. ¿Cuánto están haciendo el dijercio terapia? Desde febrero. Empezamos en febrero. ¿Qué les ha servido, qué han notado, qué pasa en el agua con estos niños? No solo con Majo, sino que me imagino que estás y compartes con muchas otras familias. Sí, mira, María José tiene parálisis espástica. María José era de las niñas que se quedaba así, troncada, y para despegarle las manos era súper difícil. Nosotras empezamos en febrero la Cidro, con la Fundación Todos, y eso ha sido una maravilla. María José, ya estamos nadando. Majo es el relajo, la cosa impresionante, y me la ha servido mucho para las terapias físicas también. No, eso es una belleza, no la cambio. Se la recomiendo a todas las familias que tengan a chiquis en condición, no solo en condición, para todo el mundo. ¿Has encontrado diferencia entre las terapias normales y habituales ahora con esta que haces en el agua, la hidroterapia? Sí, bastante. Es que para mí, es que el agua relaja. Es un gran estimulador, pues como para que el cuerpo se les relaje a los niños y la función sea como más. Es que yo diría que cualquier papá, no importa la condición de su hijo, el momento del baño es uno de los que uno más disfruta, ¿no? Uno como papá, y ellos como niños, siempre el cual, pues el baño sea placentero, porque llegan a una edad donde ya empiezan pues también como a poner resistencia. Pero esos primeros baños son una delicia, así debe de ser y se debe de sentir ellos, que no tienen ahí ningún tipo como de impedimento con su movilidad. Se vuelven como libres, tal vez, se pueden mover. Bueno, pues es que a mí con Majo en la ducha ya siempre se baña conmigo. O sea, yo le tengo la silla, pero la silla a un lado, porque Majo ya es para y en función todo lo que la mamá hace, todo. Yo la jabono, ella me jabona, yo la estrego, ella me estrega. Y eso, pues es muy rico, porque María José, a pesar de tener pues unas condiciones, una niña que todo lo que yo le hago, ella todo se lo hace a la bebé. Ya soy abuela, tengo una nieta y todo, literal, cambiar el pañal, darle el tetero, echarle la loción, echarle la crema, todo. Todo lo que yo le hago a ella, ella lo hace. ¿Qué tipo de ejercicios hacen en el agua? Bueno, en el agua trabajamos mucho, pues como tal, la terapia física, pero en el agua. ¿Movilidad? Movilidad, sí señora. El cuello, el nadar. Aquí va a salir la próxima nadadora. Ay, Majo, quiero no ver. ¿Y eso de ejercicio se traslada, también de ir a la casa? Sí, es que no solamente es uno ir a, pues trasladarse a la institución donde hace las terapias, no. Eso también es uno en la casa y yo soy de las que la familia aporta también mucho. Yo tengo un sobrino que también me le ha ayudado, María José, demasiado en todo el proceso de estimulación. Qué bueno. Y bien. Pues ahí está este ejemplo de superación, de aceptación, de como mamás, todas nos ponemos la 10, pero hay unas que no se la quitan definitivamente porque es la única manera de sacar ese equipo adelante. Y bueno, aquí está el ejemplo de Majo. Vamos a hablar enseguida de, claro, las hidroterapias, pero sobre todo esta fundación tan bonita que presta ese servicio, que es la fundación Todos. ¿Cómo nace? ¿Para qué nace? ¿A quiénes atiende? ¿Y cómo pudieran ustedes, en caso tal de necesitarlo, beneficiarse? Porque ya han visto, pues, los avances de Majo, no solo, desde luego gracias a la hidroterapia, sino sobre todo a esa gran mamá que hay detrás. Muchísimas gracias por compartir la historia, Majo, por estar con nosotros. A usted, a usted. Que disfrutes hoy tu clase, que vas hoy para el agua, que es una de las cosas que más te gusta. Nosotros nos vamos a ir al corte, pero ya los esperamos. Ya volvemos, los esperamos y los invitamos a que busquen arroba dulce majos Medellín, para que conozcan también del emprendimiento de esta maravillosa mamá. Nos vamos a la pausa con la frase. Hoy, mucho que pensar. Si te ríes de un niño diferente, él se reirá contigo, porque su inocencia sobrepasa tu ignorancia. Ya volvemos a paso a paso. Emilia, está. En nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerde enviar sus videos y fotografías a paso a paso, arroba, telemedellín.tv. Y ahí vemos a Majo, mostrando las bondades y los avances en su terapia con Majo. Majo, nos quería mostrar cómo está el proceso de caminada. Está a esto de lograrlo sola. Majo, qué felicidad. Me puso a llorar. Es muy emocionante. Y yo callo porque es que no me salen las palabras viendo esto. Me emociono verte así. Ya estás a punto de caminar con esas terapias de juiciosa, con esa mamá, con esa alegría tuya. Lo vas a lograr. Ánimo, Majo. Es muy emocionante. Muy emocionante, Majo. Y que sirva este mensaje para inspirarnos a todos. Majo, gracias por estar con nosotros. Y cuando ya sabes que cuando logres dar esos pasos, aquí esperamos el video. Nosotros seguimos hablando de esta estimulación acuática por la que ha pasado Majo, que ha sido un punto muy favorable en su recuperación. Y desde luego de la fundación que hay detrás para sacar adelante este proyecto y beneficiar a tantos niños que lo necesitan. Pues ha llegado el momento entonces de conocer a la experta. Porque esos pasos de Majo no son solamente de una mamá intensa, como dice ella, guerrera, batalladora, sino también de una profesional que está detrás de un proceso como el de Majo. Por eso nos acompaña hoy Lina María Moreno. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Lina, nos alegra mucho tenerte aquí. Lina es fisioterapeuta, terapeuta acuática además, certificada de la IATF. ¿Qué es la IATF? La IATF es la Red Internacional de Terapia Acuática. Pues esas son las siglas en inglés. Entonces es la International Association of Aquatic Therapy. Especialista además en educación física y directora de la Fundación Todos. Lina María, muchas gracias por estar aquí y qué bueno. Y además felicitarte de antemano porque también tienes tu parte en esta recuperación y este proceso tan bonito de María José. Muchas gracias. Entonces, aunque sin la fortaleza de ellas esto no es posible, ¿cierto? Son niños supremamente fuertes. O sea, cuando se empoderan... Sí, y ellas son, mejor dicho, las guerreras, como que gestoras de este proceso. Uno solo es como un orientador o un facilitador. Un facilitador, como veíamos al principio. Un facilitador de procesos. Sí. Pero ellas son las que deciden ponerse la 10, como decías ahora. Y apostarle a la rehabilitación, apostarle a la inclusión, apostarle como a la posibilidad, ¿cierto? Ellas, para ellas es posible, a pesar de la sociedad. Porque estamos en una sociedad todavía hostil, estamos en una sociedad todavía excluyente, ¿sí? Entonces ellas son las que, con las que podemos construir como esa sociedad incluyente en la que todos podemos caber. A pesar de la sociedad y de los diagnósticos. Y a pesar, exacto, a pesar de la sociedad y de los diagnósticos, sí. Ok, Lina, se parte entonces de la Fundación Todos, que fue ellos, o fueron más bien ellos quienes nos contactaron, nos buscaron pidiendo un espacio para darse a conocer. Y abrimos las puertas porque cosas como estas merecen ser contadas, no solo por el bien del programa, sino sobre todo por el bien de las familias que nos ven. ¿Cuántas personas habrán, buscando una ayuda, estancadas en su proceso de rehabilitación, que necesitan dar ese pasito más para que su hijo dé los verdaderos pasos? Y aquí estamos entonces averiguando y conociendo qué es la Fundación Todos. ¿Cuándo nació? ¿Por qué surgió? ¿Qué hacen? Bueno, resulta que yo desde hace, desde el 2001, empecé a trabajar en un programa de la Alcaldía de Medellín que se llamaba Atención Domiciliaria para Personas con Discapacidad, ¿cierto? Es un programa que hace parte de la Secretaría de Inclusión Social. En este momento ese programa se llama Ser Capaz en Casa. Entonces nosotros iniciamos, fuimos como el equipo que arrancó con esa propuesta de la Alcaldía de Medellín y yo empecé a ver unas realidades muy difíciles. Familias que necesitaban servicios especializados que por su condición socioeconómica no tenían acceso a ellos. Muchos son de régimen subsidiado y sabemos que el régimen subsidiado pues es limitado dentro de la prestación de estos servicios tan especializados. Porque la terapia acuática es un servicio especializado y digamos que no es prioritario, por decirlo así, dentro del sistema de salud, ¿cierto? Entonces, desde esas realidades que empecé a ver en el programa de atención domiciliaria, me empezó a generar la inquietud de cómo empezar a apoyar a las familias y a las cuidadoras permanentes de personas dependientes de cuidado, ¿cierto? Como es el caso de Giselle, que María José es una persona dependiente de cuidado totalmente y ellas deben como, digamos, apostarle su vida a esa otra persona que depende de otra. Entonces, desde ahí se empezó a gestar la fundación porque digamos que las dificultades socioeconómicas más una discapacidad, pues eso ahonda la situación de pobreza, de exclusión, ahonda la, digamos, como las dificultades familiares. Entonces, aparte de eso, las mamás que son el 90, 95 por ciento las que asumen el cuidado de una persona con discapacidad, se obligan a retirarse de trabajar, de generar ingresos. Entonces, eso afecta directamente la economía familiar, eso dificulta el acceso a otros servicios. Entonces, digamos que esa fue la razón para nosotros crear la fundación. ¿Una fundación que atiende en este momento niños y adultos con discapacidad o solamente enfocada en niños? Nosotros atendemos niños, adultos y familias porque nosotros tenemos programas también para los cuidadores, ¿sí? Precisamente por esa carga física, emocional, espiritual, económica que recae sobre el cuidado. Si no está bien el niño, no va a tener los cuidados necesarios ni correspondientes, no va a estar bien el niño. No va a estar bien. O sea, quien cuida tiene que estar bien. No va a estar bien. No va a estar bien. ¿De qué viven ustedes? ¿De dónde reciben los aportes? ¿Cómo podemos hacer parte quienes de alguna manera tengan interés en aportar y en ayudar? Muy importante. A ver, para nosotros es muy importante también el principio de corresponsabilidad, ¿cierto? El servicio no es gratuito, pero sí es de muy bajo costo. ¿Por qué corresponsabilidad? Porque esto es una construcción colectiva, ¿cierto? Si nosotros queremos trabajar por una sociedad incluyente, pues las familias también deben aportar a esa inclusión, ¿cierto? Entonces, nosotros cobramos una mensualidad de 35 mil pesos, que realmente es muy baja para lo que cuesta este servicio, ¿sí? Y para el beneficio. Y para el beneficio, sí. Recibimos aportes también de algunos benefactores. Nosotros tenemos algunos benefactores que nos patrocinan, que nos apadrinan niños. También hacemos gestión. En este momento, precisamente, estamos en una convocatoria de apoyo económico que hace el INDER Medellín. Entonces, dentro de la fundación, para nosotros poder acceder a esos recursos, montamos un club deportivo, ¿cierto? Porque bajo la figura de club, nosotros podemos acceder a esos recursos del INDER. Entonces, en este momento, precisamente, estamos participando en la convocatoria de apoyo económico. Entonces, de ahí obtenemos recursos. Nosotros también hacemos alguna prestación de servicios. En este momento tenemos 10 niños que atendemos de una IPS. Entonces, digamos que también es un trabajo de gestión muy fuerte. Muy fuerte. Pues vale la pena, entonces, el llamado para quienes se quieran vincular, apadrinar niños. Sí, porque nosotros incluso tenemos niños de mujeres que son cabeza de familia, vendedoras ambulantes, ¿cierto? Nosotros en el grupo de adultos tenemos vendedoras ambulantes con discapacidad. Entonces, digamos que esas personas que tienen tantas dificultades económicas, nosotros, aparte del proveerles como el servicio terapéutico, también apoyamos económicamente, proveyéndoles el apoyo para el transporte. Qué trabajo tan bonito. Porque, digamos que el PRINCI y nosotros hablamos de inclusión, tenemos que facilitar todos los medios para que esa persona pueda ser incluida. Sí, porque alguien, un amigo con el que hablaba de inclusión una vez me decía, la inclusión, la exclusión es algo como que una agencia de viajes que oferta un viaje a Japón, ¿cierto? Para todo el mundo está, pero ¿quién tiene el dinero para adquirirlo, cierto? Entonces, para nosotros es fundamental que el dinero o la parte económica no sea un obstáculo para poder acceder al servicio y para poder ser incluido. Para que sea realmente incluyente. Sí, para que sea realmente incluyente. Concentrándonos un poco en el tema, ¿qué tipo de discapacidades atienden? Que en ese momento, ¿qué tienen? ¿Cuáles son las que más, digamos, van en concordancia con la terapia acuática? O si todas, o ¿cuáles son las que mayores beneficios han demostrado a través de este tipo de terapias? Todas. Nosotros atendemos niños con cualquier diagnóstico, con cualquier tipo de discapacidad. ¿Qué tienen, por ejemplo? ¿Qué tipos de diagnósticos? Tenemos incluso un niño que tiene un diagnóstico que es único en Colombia. Porque ese niño no tiene una enfermedad rara, sino dos. Entonces, el equipo, hubo staff de genetistas a nivel nacional para hacer la investigación que los llevara a encontrar cuál era el diagnóstico de ese niño. Y ese staff de genetistas a nivel nacional se demoró cuatro años para poder encontrar el diagnóstico de ese niño. Porque es la mutación de la mutación de la mutación. Entonces, es un niño que tiene una enfermedad que solo tienen 200 niños en el mundo. ¿Por qué la terapia que ofrecen sirve a todas? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su principio? A ver, porque el principio, primero, es la estimulación neurológica, ¿cierto? Y entonces, todo lo que afecte la parte neurológica afecta cualquier, digamos, cualquier parte, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, del funcionamiento, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos que la terapia que nosotros hacemos está basada en el concepto Halliwick. El concepto Halliwick se basa en el aprendizaje motor, ¿sí? Entonces, el aprendizaje motor tiene que ver con todo lo que implica moverse. Y moverse tiene que ver desde los estímulos que uno recibe del medio, visuales, auditivos, sensoriales, por la piel, por los sentidos. Claro, siempre hemos dicho, en muchos programas que hemos dicho, Leo, que no hay aprendizaje sin movimiento. No se dan las conexiones neuronales necesarias para adquirir esos procesos y ese conocimiento. Entonces, después de la parte motriz se desprende también la parte cognitiva. Digamos que la primera parte del aprendizaje motor se da por la puerta de entrada de los estímulos que recibimos, ¿cierto? La parte motriz es ya la respuesta. Entonces, el sistema nervioso central funciona en doble vía, ¿sí? En una vía de entrada y ya la parte motora es la vía de salida. Es la respuesta que uno da a ese estímulo que recibió. Pero, ¿qué tiene, Lina, el agua? Uno ve a mirar a la mano y dice, pues, el agua hace milagros. O sea, ¿qué es lo que le brinda? ¿Qué ofrece para el niño la experiencia de moverse en el agua y cómo se traslada después a su cotidiano? A ver, el agua tiene un principio muy importante que es un medio antigravitatorio, ¿cierto? Es un medio que no tiene gravedad. Y cuando, por ejemplo, vemos a María José, ahorita la veíamos, que ella agachaba la cabeza y volvía arriba, agachaba la cabeza y volvía arriba, ahí ella está luchando contra la gravedad, realmente, ¿cierto? Ella está luchando con que el peso de su cabeza no caiga. Eso es lo que logra en el agua, ¿no? Sí. Por todo la confianza de ver que sí puede. Entonces, al agua ser un medio antigravitatorio sostiene, entonces facilita el movimiento. El agua es un facilitador porque, por un lado, está el principio de flotación, ¿cierto? Vos te acostás en el agua y flotás. Entonces, el agua tiene un empuje hacia arriba. El principio de Arquímedes. Entonces, nosotros nos... Digamos que la terapia acuática se basa en dos principios. En el de Arquímedes, que es el de empuje hacia arriba, ¿cierto? Y en el de Pascal, que Pascal plantea que cuando el cuerpo está sumergido, hay una presión constante en todo el segmento sumergido, ¿cierto? Maravilloso todo esto. Eso sostiene de manera uniforme y constante el cuerpo que está adentro. Maravilloso, maravilloso, pues, ver en Majo, por ejemplo, los avances y lo que pueden lograr. Yo quiero ahondar un poco en el tema de los cuidadores porque sé que prestan mucha atención ustedes allá en la Fundación, no solo a la atención de los niños, sino sobre todo de quienes se hacen cargo. Y lo haremos después del corte al que nos vamos con estas grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas. Esta se da cuando, luego de ver en televisión la noticia de una niña atropellada, dijo el papá, por eso, mi amor, es que te digo que siempre, antes de cruzar una calle, mires bien para abajo y para arriba. Papá, pero los carros vuelan. No, ¿por qué? Pues porque me dijiste que mire para abajo y para arriba. Para abajo y para arriba, sí. Hay que ser un poco más cuidadosos a la hora de decirles. Grandes citas pequeñitas. En Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Mariana y Juan Sebastián están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías a pasoapaso.tv. Ahora con mayor razón pensando en el tema del vínculo y el aprendizaje para lo que vamos a entregarle el cupo que anunciamos al principio del programa. Pues que en este tema del que hablamos hoy sí que es esencial eso del vínculo y el aprendizaje, ¿no? Muy esencial y la modalidad bajo la cual prestamos el servicio en la fundación es grupal, precisamente para fomentar el vínculo. Porque la atención personalizada que yo también presto, atención personalizada como terapeuta especializada, a mí el papá me suelta el niño y yo desarrollo la terapia en el agua, ¿cierto? Pero ahí está el vínculo del docente con el niño. Que también es clave. Pero a la hora de que el papá entra o la mamá entra al agua, ¿sí? Y ve que el niño hace cosas que afuera se le dificultan. Eso, mejor dicho, cambia la perspectiva, da esperanza, fortalece la parte emocional, fortalece el vínculo entre el papá y el hijo. El papá o la mamá empiezan a ver que si es posible, que el niño desarrolla respuestas que nunca... Cambian las expectativas. Sí, cambian las expectativas. A propósito de todo eso, Lina, el tema con el que nos fuimos al corte, que es la atención a las familias, ¿cómo la enfocan ustedes? ¿Cómo la enfocan ustedes? Entonces, como hidrogimnasia y hacemos una parte de natación. Entonces, los papás o las mamás o los cuidadores también aprenden a nadar. Entonces, ellos decían, ay, yo nunca había aprendido a nadar y por ella me motivé, ¿cierto? También tenemos un grupo de apoyo para cuidadoras y mamás. ¿Loro viejo aprende a nadar entonces? Un sistema nervioso central sano aprende hasta que se muere. Ok, clarísimo. Es el principio de... No tengo esperanzas todavía de competir en la plasticidad cerebral. Muy bien. Es el principio de plasticidad cerebral. Que de ahí los terapeutas es que echamos mano, ¿sí? Si hay una zona del cerebro lesionada, hay otras circundantes que empiezan a reemplazar la función. Lina, nos queda poco tiempo, pero teníamos como para la práctica algunos ejercicios básicos. No sé si para recomendarle a las familias en casa o para mostrar tal vez lo que se hace dentro del agua. Entonces, con María José. Vamos. ¿Vienes? Vamos a María José. Mientras llega María José, quería preguntarte, Lina, ¿de dónde podemos contactar a la Fundación Todos? ¿Están en redes sociales? Nosotros estamos en redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos página web, tenemos... ¿En Instagram también está? Instagram. ¿Ah, sí? Fundación Todos, arroba Fundación Todos. Fundación Todos. El correo es fundaciontodos, arroba yahoo.es. Es muy fácil. En Facebook estamos Fundación Todos, con la manito que la manito siempre nos identifica. Y en Instagram estamos Fundación Todos. Perfecto. Tenemos poco tiempo, entonces vamos a ver qué tipo de ejercicios debe realizar Lina con María José. Precisamente cuando María José llegó a la fundación, todavía ella no tenía expectativa de marcha, pues todavía le faltaban elementos a nivel neurológico para facilitar, ¿cierto? Entonces, gracias a eso, María José mejoró mucho el control de la cabeza, que era muy caída, y el control de tronco, que ella era muy encorvada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el agua hacemos esto, la cogemos así paradita, entonces la llevamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, entonces miren lo que le obliga a hacer, ¿cierto? A subir la cabeza, a subir el tronco, endereza temajo, derechita, 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 ¿cierto? Igualmente lateral, entonces vamos al lado. Entonces hay ejercicios en los que no es necesario tenerla dentro del agua para hacerlo en casa. Lo que pasa es que ya María José adquirió las competencias. Gracias a la seguridad que les da el agua, sí, donde a veces creen que es imposible, el agua les da esa seguridad y les demuestra que sí se puede, aunque hay una ayuda, claro, pero eso los empodera para lograrlo en la vida real, como decimos en Paso a Paso. Entonces, por ejemplo, ella muy encorvadita y poniéndola a nadar boca abajo, ¿cierto? En el agua, pues para ella es más fácil, porque recuerden que una de las luchas más grandes para ella es la gravedad. Entonces, miren que a ella se le dificulta sostener las piernas arriba, cambio en el agua, la flotación. Ahí va para arriba, eso, mago, eso, eso, eso. Entonces, miren que si yo en el agua logro esto, que ella me adquiera una posición horizontal, eso me puede hacer transferencia a posición bípeda, ¿cierto? Solo que estoy en un plano diferente. Como siempre con estos temas, el aprendizaje es infinito y saber que cada vez hay más personas como Lina dedicadas a llenar de herramientas a las familias que la necesitan de una manera desinteresada, con todo el ánimo de ayudar, de apoyarles, de brindarles una mano, de sacarlos adelante, con una sola persona que se haya enterado de este programa y pueda servirle, creo que lo hemos logrado, Leo. Muchísimas gracias, Lina, por ese proyecto tan bonito. Una última invitación. Por ejemplo, María José es una niña apadrinada, alguien la apoya, ¿cierto? Entonces, hacemos la invitación para que cualquiera se pueda acercar y apoyarnos para poder seguir con la labor, seguir con otros niños y, digamos, favorecer la inclusión, porque en últimas eso es lo que buscamos, favorecer la inclusión y la participación social. Y facilitar, hacerles más fácil también la vida a ellos. Invitados, entonces, Fundación Todos, arroba Fundación Todos, para que se vinculen y estén atentos también a eso, a facilitar, a apoyar. Moni, nos vamos. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Descansen y disfruten. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.